Mujer celosa mata a su ex luego de enterarse que estaba saliendo con una reina de belleza. El abogado de Kentucky, Ryan Poston, de 29 años, fue asesinado por su ex novia, Shaina Hovers, de 24 años, la misma noche en que él iba a salir con la reina de belleza y ex Mix Ohio, Andrew Bolte, de 27 años. De acuerdo con medios locales, Poston y Hovers tuvieron una relación por año y medio. Durante su tiempo juntos, ella mostró ideas homicidas y el abogado consideró conseguir una orden de restricción, de acuerdo con los mensajes que se utilizaron como prueba en el juicio por asesinato. Hovers supuestamente le dijo a su amiga que quería matar a Poston en un campo de tiro y hacer que pareciera un accidente. Cuando él rompió con ella, ella le envió 75 mensajes de texto en el transcurso de una hora, y él le envió un mensaje diciendo que estaba considerando tomar acciones legales debido a su comportamiento psicótico. Hovers le disparó a Poston seis veces en su hogar de Kentucky. Ella, luego llamó al 911 y dijo que lo mató en defensa propia, pero la evidencia demuestra lo contrario y ella ahora fue condenada a 40 años de prisión.